Una persona solicitó al Instituto Nacional de Cancerología la información documental que dé cuenta de la administración del actual titular que está promoviendo las políticas dirigidas a impulsar la igualdad de género, inclusión, reconocimiento al mérito, sustentabilidad y optimización de recursos. Una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado emitió una respuesta extemporánea por medio de la cual informó que se ha construido una comisión de igualdad y equidad de género que está integrada por 12 miembros, pero que no tiene el reconocimiento institucional. A través del derecho de acceso a la información, las personas pueden solicitar a los sujetos obligados rendición de cuentas, la cual se puede conceptualizar como el deber que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos de informar. La participación ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas impulsa el fortalecimiento de las instituciones. De ahí que mientras más transparente sea un gobierno, más cercanía puede generar con las personas y a partir de ello aprender la mejor forma de garantizar sus derechos. El asunto que presento en esta ocasión permite justamente mostrar cómo las y los servidores públicos nos encontramos sujetos a la rendición de cuentas, no como un concepto abstracto, sino como una práctica que cada vez más personas adoptan, ya que en este caso la intención de la persona solicitante es justamente dar seguimiento a las declaraciones del director general del INCAN, en las cuales dio a conocer que era importante promover las políticas encaminadas a impulsar la igualdad de género, la inclusión sustantiva, el reconocimiento al mérito y la sustentabilidad y optimización de recursos para construir un país más justo, equitativo e incluyente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!